Ahora nos vamos a ir hasta Badajoz con Juan Moreno, aunque a él le conocen más bien Juan como Juanchín. Sí, buenas. Buenas tardes, Juan. Yo digo que si hay alguien que ama y que espera todo el año que llegue la Semana Santa, ese eres tú. Sí, bueno, yo y muchos como yo, no yo solo, claro. Buenas tardes, Juan. Pues ahora mismo mucha pena, pero durante el año cuando salimos y conseguimos sacar la procesión, aunque el tiempo siempre nos suele dar esa alegría, pues sobre todo la emoción de poder estar ahí debajo, le pides ahí debajo suya, porque realmente está debajo del Cristo, de la Virgen o de los dos en este caso, como puede pasar en algunas profesiones, le vas pidiendo todo lo que deseas ese año, le pides por todos tus seres queridos, por todo el mundo, y con toda la fe y con todo el cariño que le tienes a ellos, pues vas tirando y vas haciendo tu profesión. ¿Cuáles son o cuál es la hermandad o las hermandades a las que tú perteneces, Juanchín? Pues empiezo desde que empieza la Semana Santa, empiezo el sábado de pasión con el dulce nombre de María, que sale en el cerro, en el cerro de Reyes, luego salgo como costalero, luego salgo el martes santo como capataz en la estación con el Cristo de la Angustia y María Santísima de la Misericordia, que ahí es donde más tiempo llevo como costalero y capataz, que llevo desde los 17 años, luego el miércoles santo salgo de costalero en la hermandad del Descendimiento y el jueves salgo de capataz en uno de los Cristos de la Soledad, en el Cristo de la Humillación, ese homo, en el jueves santo. Sí. Y ahí termino mi semana. Si yo te hablo, por ejemplo, del Cristi... Bueno, terminas, pero desde luego una Semana Santa intensa. Si yo te hablo, por ejemplo, de la hermandad de San Fernando, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues como en todas, realmente, su nombre lo dice, hermandad. Yo creo que todas las hermandades en este momento, sobre todo, estamos dando todo lo que podemos o todo lo que tenemos y podemos dar, ¿no? Y bueno, pues en San Fernando hay alguna historia y estamos muy ligados a Cáritas y nosotros ayudamos en lo que podemos, ya te digo, ayudando a la gente que menos tiene o que en estos momentos se les haya complicado la vida, claro. Eso es muy importante decirlo, que las hermandades no solamente se ven en la calle durante los días de Semana Santa, que desarrollan un trabajo de caridad durante todo el año y de ayudar a los que realmente lo necesitan. Pues desde tu hermandad, tu gente, tu otra familia, te envían un mensaje. Juanchín, escucha. Pues... No es un martes santo normal. Nos ha tocado vivir una chicotadura. Pero como tú nos dices, Juan, no nos vamos a venir abajo, que ya vendrán calles mejores. Hola, Juanchi. Hoy es nuestro día. Y esto va por ti, corazón. Porque te lo mereces, porque eres una gran persona y porque nos cuidas mucho siempre. El año que viene, el martes nuestro. La costalera más floja, con su papeleta de sitio en la mano, te mando un abrazo muy fuerte. Me siento súper orgullosa de que San Fernando Chocapatá, que desde el primer momento acoge a todo el mundo con los brazos abiertos. Y nada, que sean muchos años. Manchi, amigos, mucho ánimo y mucha fuerza, que esto es solo una chicota más larga de la cuenta, pero que la vamos a superar. El año que viene estaremos ahí contigo, paseándolos por la calle Badajo, como todos los años. Un besazo. Bueno, amigos, este año no estaremos juntos como todos los martes allí, pero sentiré que salimos todos juntos, desde San Fernando, como todos los años. ¿Vale? Intentaré escuchar tu voz como siempre. No nos olvidamos de ti. Nos vemos el año que viene con más ganas y más fuerzas que nunca. Juan. Dime. Tienes los ojillos vidriosos. Mucho. Gente, ¿verdad? Tal día como hoy tendríais que estar juntos, pero bueno, no queda ni un año, queda menos de un año para que sea Marte Santo otra vez y las cosas vendrán de forma diferente. Sí. Y eso espero, porque realmente hacemos mucho. Entonces, pues... Es mucho trabajo. que pase esto, pues te mina, ¿no? Pero bueno, lo que siempre decimos entre nosotros, ¿no? Nosotros estamos de paso. Los que están arriba no están de paso. Bueno, Juan, yo te quiero preguntar también por la tradición familiar, porque yo sé que lo tuyo no es una cosa que tú hagas de forma unilateral. En tu familia se vive la Semana Santa con mucha implicación. Sí, desde todos, ¿no? Desde las dos partes. Porque el gusanillo este o el veneno, como le decimos nosotros los costaleros a esto, me lo vio mi padre y yo he visto a mi padre ya de mayor como nazareno. pero yo iba a todas las procesiones y siempre he ido de la mano de mi padre y él ha sido el que me metió un poco el gusanillo en el cuerpo. Entonces, ha dado la casualidad en la vida que yo he seguido mi historia con la Semana Santa y bueno, pues pertenezco a varias hermandades y que siempre he querido pertenecer, claro. Y desde pequeño, pues siempre he estado ligado. Luego me casé con mi mujer, que también es hermana de la Soledad, sus hermanos están muy metidos también en la hermandad de la Soledad y los niños por devoción, porque de verdad que todo el mundo me dice es que tú los metes, tú los... No, yo y mis hijos están metidos en la Semana Santa porque es verdad que los viven diferente a los demás, pero yo nunca les he impuesto que les guste la Semana Santa. Precisamente no va a quedar en palabras que estás diciendo tú, porque nos ha llegado un mensaje también que ilustra perfectamente esto que estás contando. Ahorita todo va a ser una procesión de Semana Santa con los que tendréis. Juan, ¿tienes? ¿Estamos? ¡Estamos! Otro por el covaliente. ¡Ahí estáis! ¡De frente! ¡Está levantado ahora por Juanchi! ¡Adi! ¡Adi! ¡Dime! ¡Estamos puestas! ¡Sí! ¡A mi amigo Panchi! ¡Ahí estáis! Bueno, ahí se ve claramente que es que tú les inculcas la pasión, pero con ganas. Me gusta, me gusta que a ellos le guste. No le impongo nunca nada, eso es verdad, pero me gusta que a ellos le guste porque realmente siempre decimos lo mismo y sobre todo desde desde los capataces o desde desde los desde las hermandades siempre decimos que si no empujamos desde abajo al final nos quedamos nos quedamos cuatro y si vienen empujando desde abajo pues mucho mejor que no son muchos porque es verdad Juan que... Dime Si yo te digo perdóname es que tengo una curiosidad si yo te digo la hermandad de la soledad si te la menciono Pues la hermandad de la soledad pues otro otro tanto de lo mismo ¿no? Al final al final mi hermandad también desde desde los nueve años o sea que llevo llevo de hermano prácticamente toda la vida en la soledad y ahí ahí sí que hemos tenido que ir poquito a poco en San Fernando es que he vivido toda la vida en San Fernando y me he criado en la iglesia pero en la soledad hemos tenido que ir a poquito a poco cuando era pequeño salí de 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 Nazareno hemos hemos ido haciendo haciendo hasta que empecé a salir de conterlero y el año pasado pues pues se me presentó la posibilidad de poder sacar el Cristo de de ese homo como como capatá así fue me empecé así empezamos a formar una a completar la cuadrilla porque ya había pero empezamos a completarla entera y por desgracia el tiempo no nos permitió sacar la procesión y este año perdóname un segundo ahora ahora vamos a hablar de eso de tu de tu figura como capatá pero es que no creas que aquí va a faltar la hermandad de la soledad aquí todo el mundo envía su mensaje yo solo quiero darte las gracias pues por contar conmigo para el proyecto del ESEOMO el año pasado no pudimos salir porque el agua no lo impidió y este año las circunstancias son un pelín más duras pero esto nos va a ayudar para cogerlo con más fuerza el año que viene lo que tú mandes capatá son una semana santa difícil dura pero tú siempre estás ahí para todos así que qué más qué mejor opción que están todos contigo que eres un crack eres una gran persona un amigo y siempre estás para lo que haga falta por eso te mereces todo esta semana santa está siendo un poco rara pero como se suele decir de frente costalero mucho ánimo todo esto se supera con el amor de Dios Padre y la protección que siempre tenemos del ESEOMO el próximo Jueves Santo podrás realizar prestación de penitencia además con un nuevo paso y con tu ejemplar cuadrilla de faraón ahí está tu cuadrilla que el año pasado como tú decías tenías que haber destrenado como capatás con el ESEOMO el tiempo no lo permitió y este año las circunstancias no lo van a permitir pero es muy bonito lo que te han dicho estamos contigo aunque sea en la distancia ¿hace cuánto que no voy a ESEOMO así de frente? pues no te creas que ha sido tanto porque he tenido que hacer hace unas semanas así he tenido que ir a por a por una cosa porque la soledad también hace su su granito de la hermandad hace su granito de ayuda a los de su granito de ayuda a los desayunos a los más necesitados y estuve hace de estos días que me hacían falta comprar como yo suelo comprar por aquí por el barrio pues me pasé por allí por la hermandad que estaban con los desayunos y estuve dos segundos a recoger dos cosas y dió la casualidad que estaba abierta la ermita y entré dos segundos para visitarla una semana así que no lo vean pues mira, hoy no es jueves santo tal día como hoy el año pasado estaríais preparándolo todo pero sí que te vamos a hacer un regalo quiero que mires la pantalla atentamente porque gracias a la hermandad y a todos los de la ermita nos han permitido estar allí en directo y regalarte para ti y para todos los espectadores esa imagen en directo del E.C. Homo que este año no va a poder procesionar por las calles de Badajoz no va a poder ser Juanchín el que dé las órdenes a su cuadrilla pero sí esta imagen es para todos ellos Juanchín como regalo y hay alguien allí también en la ermita le voy a pedir a nuestro compañero que gire la cámara que quiere decirte algo Hola Juanchín no podía perderme decirte algo en esta tarde en este día tan especial para la cofradía y hoy desde Canal Extremadura para ti aunque soy quizás el último que ha llegado a esta cofradía pero llevo el tiempo suficiente primero para haber aprendido a quererte y para haber descubierto dos cosas en ti una la buena persona que eres detrás de ese aspecto de hombre grande con esas barbas se esconde una persona con un gran corazón y eso se nota en la vida de la cofradía y eso se nota en todo lo que haces en tu vida y también he descubierto en ti que eres una persona importante en la cofradía que siempre te preocupa no solo de que tus costaleros tus cuadrillas estén bien funcionen bien el paso vaya bonito sino que también te has preocupado siempre de lo más importante que se sientan parte de esta familia que se sientan parte de esta comunidad y por tanto hoy yo solamente quiero darte la enhorabuena me parece que un reconocimiento así tiene sentido merece la pena y yo me uno en nombre de toda la parroquia te lo digo en nombre de la cofradía en nombre de Cáritas en nombre de los catequistas en nombre de todos los que formamos parte de esta comunidad y desde este templo hoy vacío bueno pues muchísimas gracias a don Santiago y vamos a terminar Juan Chin con la imagen del Eze Homo gracias por tu tiempo por tu emoción con nosotros y a todos los que nos han ayudado a dar esta sorpresa que aunque sea una semana santa diferente que sientas cerca a esa otra familia un beso muy fuerte gracias hasta luego